Permitimos en vivo desde el Foro Alfa. En la más reciente actualización en el Ministerio de Medio Ambiente informó que desde el pasado domingo a la fecha se contabilizan 528 sismos entre el municipio de San Lorenzo, departamento de Aguachapán y territorio guatemalteco. Las autoridades reiteran que la actividad sísmica se debe a la activación de fallas geológicas en la zona y que no está asociada con actividad volcánica. Las autoridades recomiendan a la población informarse por los canales oficiales. Habitantes del Cantón La Danta de Aguachapán siguen recibiendo asistencia de manera oportuna de parte de las instituciones del gobierno del presidente Nayib Bukele, tras una semana de haberse registrado el primer movimiento de tierra que desencadenó una serie de sismos. En el lugar ha sido desplegado personal de Protección Civil, Ministerio de la Defensa, Obras Públicas y Vivienda, para continuar con la remoción de escopos. Denise, en un comal de barro, preparaba las tortillas para alimentar a su familia. Ella dice que la comida no ha faltado en estos días en su hogar, debido a que el gobierno les ha brindado víveres y no los ha dejado solos. Pues lo dieron así como leche, arroz, este así, maseca, maseca, ahorita la estoy haciendo yo, gracias a Dios, y lo dieron alimento. La casa en la que habita resultó afectada por la actividad sísmica. El gobierno ya realizó una evaluación técnica de los daños y se generan las condiciones para su reconstrucción. Personal de la Unidad de Rescate Humanitario del Ministerio de la Defensa ya trabaja en la remoción de la vivienda dañada por la actividad sísmica de la familia de don Rafael. Gracias al señor presidente y todos los grupos de socorro que andan por aquí ayudándonos, porque nosotros a la verdad somos pobres y necesitamos la ayuda de ellos. Pues ya estoy viendo más esperanza ya y la verdad está buena la ayuda que los están dando. En la cabecera departamental de Aguachapán fue habilitado un albergue en el que se encuentran varias familias afectadas. La asistencia psicológica, de salud y la alimentación es garantizada por el gobierno del presidente Nayib Bukele en el lugar. Nos trajeron para acá al albergue y le digo nos han atendido de la mejor manera, incluso en el sentido de salud han estado bien pendientes de nosotros. Trabajadores de los ministerios de obras públicas, salud y vivienda también realizan labores de ayuda y evaluación a favor de los habitantes del cantón La Danta de Aguachapán, donde han instalado un puesto de mando para organizar acciones de logística y responder de inmediato ante una emergencia. Walter Morán, Noticiero, El Salvador. El Ministerio de Salud continúa brindando asistencia médica en zonas afectadas por actividad sísmica, poniendo en primer lugar el bienestar de quienes residen en los municipios de San Lorenzo y Aguachapán. El titular de salud, Francisco Alaví, explicó que se han brindado más de 100 asistencias en estos sectores, donde se ha hecho una evaluación general en los albergues y se identifica medicamentos que consumen quienes se encuentran con enfermedades crónicas degenerativas. Ante una situación de un desastre como este tipo, pues la población al salir puede olvidar sus medicamentos dentro del hogar y al tenerlos ya en los sitios de albergues, pues no contar con ese medicamento hipertensivo, con ese medicamento para el azúcar y es ahí donde la evaluación y el tratamiento oportuno, identificación y llevar y poner a disposición los medicamentos hace la diferencia para no tener una complicación. Y desde el inicio de la actividad sísmica, las autoridades se encuentran en el lugar dando seguimiento y ayudando a los afectados. Hoy se brindó una conferencia de prensa de cómo se encuentran las familias en Aguachapán. Las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil, bajo el mandato del presidente Nayib Bukele, han cumplido con la población afectada en los municipios de San Lorenzo y Aguachapán, debido a la actividad sísmica de la zona. Las autoridades siguen monitoreando el lugar y brindando apoyo a los afectados. Un registro de 470 viviendas afectadas de estas, 178 presentan daños leves, 36 definitivamente colapsaron desde el momento inicial. Y hay 256 viviendas que definitivamente les hemos puesto el cartel de no habitable. Bomberos se ha sumado a las actividades que se están desarrollando en el occidente del país, trabajando en beneficio de los salvadoreños. Sumándonos en la limpieza, en la remoción de escombros, sumándonos también a las actividades de evacuación que está generando la dirección de albergues. Como gobierno del señor presidente Nayib Bukele, trabajamos de manera articulada. Asimismo, la dirección de albergues ha reportado que uno de estos centros de prevención está activo con 12 familias y que además se han instalado un total de 55 refugios temporales. Les entró insumos de primera necesidad a las familias afectadas, en coordinación con agentes internacionales que tomaron muy bien el apoyo a este gobierno. Bueno, hasta el momento se ha beneficiado a más de 250 familias y este día nuestros equipos van a continuar. Las autoridades hicieron un llamado a los habitantes de dichos municipios para mantener la calma e informarse a través de los medios oficiales, ya que continuarán trabajando hasta que todo regrese a la normalidad en el occidente del país. Fiorentina Campos, Noticiero El Salvador.